Y ahora te pondré un tocado en el pelo para que estés súper preciosa Lola. ¡Qué bonita y guapa estarías si no tuvieras esa cara de zombie, claro! Hola chicos, en el capítulo anterior parece que el zombie y nuestra Lola zombie no se llevan muy bien. Se han enfadado y ahora va cada uno por su lado. Y eso a nosotras nos da miedo, porque si va cada uno por su lado va a ser más peligroso. Así que hemos decidido hacer de celestinas. Les hemos escrito una nota haciéndolos pasar por ellos y se la hemos enviado a cada uno. Y ahora se tienen que arreglar porque van a quedar para cenar. ¡Uy, uy, uy! A ver qué sale de esto. ¡No os lo perdáis! Mira, gatita, el zombie me ha invitado a cenar. ¡Ay, ay, qué bien! Pero una cosa, Lola, con esa ropa que llevas... Yo creo que no puedes ir a cenar, ¿eh? Eso es un pijama. ¿Qué dices? Pero si soy súper mona. No, no. Bueno, sí, el gato se me gusta mucho. Pero yo creo que si te pusieras un vestido o algo más bonito, igual le gustaba más al zombie. Ven, vamos y nos cambiaremos. Te he probado una ropa súper guay. Ya verás, ya. Oh, vale, vale. Muy bien, estrella. Fase preparación de cita dando inicio. Ahora tienes que decirle al zombie que se cambie de ropa también. Vale, a ver, a ver. ¡Eh, zombie! ¡Feo! Que vas muy mal vestido, ¿eh? Estás toda la ropa rota, los pantalones rotos y todo manchado. Así no puedes ir a cenar, ¿eh? Eh, ¿por qué no? Si soy un zombie. A ver, pero si quedas con nuestra Lola, tienes que ir más guapo. No puedes ir así. Gatitas, venga, traerme una cinta métrica para medir a este zombie. A ver, ¿cómo le va la ropa? ¿Cuánto mide? Si mide un metro, medio, dos metros... Vale, vale. Yo traigo la cinta. Muy bien, chocolate. A ver, voy a intentar... ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, qué gracia de la cinta! ¡Oh, mira cómo se mueve! ¡Qué divertido! ¡Es esto de medir al zombie! ¡Me encanta! Oye, oye, chocolate, pero así no lo vas a medir nunca. ¡Ay, es que no lo puedo evitar! ¡Me encanta jugar con las cintas! ¡Venga, venga, va! A ver, va, que si no, no, bracita y estos no se juntan nunca. ¡Venga, deja que te ayude! ¡Soy una perfecta modista! Paso la cinta por aquí, luego por aquí, a ver... ¡Uy! A mí me sale que el zombie mide unos centímetros. ¡Oh, es un zombie muy grande! ¿Tú quieres decir que esto va bien? ¿Esto es redondo? A ver, a ver, a ver cómo ha quedado. Es que yo ya sabía que Luna no había utilizado bien la cinta esta. Me parece que aquí faltaba pegar una vuelta más. Yo creo que la modista lo ha liado un poco, esta modista. Bueno, pues ahora ya tenemos atrapada al zombie. Pero no queríamos probarle trajes o disfraces de Halloween para la cena con la Lola. ¡Ah! ¡Ups! Sí, es verdad. ¡Uy! A ver, zombie, ¿y ahora cómo se lo quitamos? A ver, por aquí... ¡No te muevas! Así, a ver... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, qué desastre! ¡Hemos hecho aquí, gatitas! ¡Venga, que venga la modista esta! ¡Tan famosa! Bueno, bueno, gatitas, no pasa nada. Recojo la cinta y le probamos un trajecito y a ver cómo le queda. ¡Venga, chocolate estrella! ¡Que si no puedo recoger la cinta! ¡Es que mola mucho, Luna! ¡Ay! ¿Me ayudas, por favor, zombie? ¿Eh? ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡Ah, sí, sí! ¡Yo quiero ser la primera! ¡Tengo un disfraz o vestido de Halloween que le va a ir perfecto a este zombie! ¡Venga, venga! ¡Ven, ven! ¡Entra! ¡Entra para adentro! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Te quedará precioso! ¡Eh, oe, oe! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Has visto? ¡Qué guapo este zombie! Así, aquí, gordito, y ahora esconde tripa zombie. ¡Así, muy bien! ¡Seguro que les encanta a las demás! ¡Ya está! ¿O qué, nota? ¡Un momentito! ¡Que enseguida estamos! ¡Que da mucho! ¡Venga, que tenemos que cambiar a la Lola! ¡Ya va, ya va, pesadas! ¡Mirad, el nuevo zombie! ¡Oh, oh, oh, Dios mío! ¡Sí, parece papá pitufo! ¡Eh, ja, 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 ja! ¡Aquí está el guapo, gordito! ¡Eh, mirad! ¡Hay un mincipe azul! ¡No, no, no! ¡No me gusta nada, Nata! ¡Mira que vestirlo así! ¡A ver, menos mal que está la estrella modista aquí! ¡Venga, vente para adentro! ¡Que te voy a hacer un cambio radical, zombie! ¡Eh, ah! ¡Vale, vale! ¡Pero a mí me gusta mucho este disfraz, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo me da estrella! ¡Oh, seguro que parece como una jirafa! ¡Sí, sí! ¡O como un elefante! ¡No sabe si vemos algo! ¡Para bajo la puerta! ¡Sí, vamos a ver! ¡Ay, ay, no se ve nada! ¡Qué rabia! ¡Cuidado que abre! ¡Venga, zombie, venga! ¡Mirad qué guapo dejaba zombie! ¡Un futbolista famoso! ¡Pero, pero cómo va a ser un futbolista zombie, estrella! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡A mí me gusta mucho este, eh, 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 esto! ¡Qué va, qué va! ¡No me gusta nada, nada, nada! ¡Venga, zombie, para adentro! ¡Tenemos que arreglar esto! ¡Y encima del Barça! ¡Va, va, para adentro! ¡Pero, vale, pues nada! ¡Va, va, para adentro! ¡Ay, mía, qué de futbolista! ¡Con lo mona que he dejado yo a la Lola zombie! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Si antes era el mío papá pitufo, este parece la pitufina! ¡A mí tampoco me gusta nada! ¡Venga, no te cambiaré por otra cosa! ¡Venga, Lola zombie! ¡Vamos para adentro! ¡Eh, eh, bueno! ¡Vale, vale! ¡A ver, es que no tenéis ni idea de vestir a los zombies! ¡Mirad si he dejado guapo ahora el zombie! ¡Entre, sí que me gusta, chica! ¡Es loco! ¡Ah, de bombero! ¡Qué guay! ¡Vaya tela, chocolate! ¡Mirad a disfrazarlo de bombero! ¿Y ahora qué me falta por ver? ¿Que Lola es policía o qué? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, me gusta! ¡Ah, ah, ah! ¡Te voy a gustar! ¡Chocolate! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sí, muy bien, estrella! ¡Has acertado! ¡A que está mona! ¡Anda, anda, chocolate! ¡Vamos a cambiarlos! ¡Pero ya! ¡Venga, gatitas! ¡Vamos a centrarnos! ¡Tenemos que ponerlos de verdad, de verdad guapos! A ver, a este zombie le pondremos una corbata... También le puedes poner una chaqueta... ¡Unos zapatos bonitos! ¡Y un ramo de flores! ¡Esta vez me las he encontrado por ahí! ¡Que no son de plástico! ¡Pero seguro que no se da cuenta y le encantan, eh! ¡El plástico está muy bien, pero le falta un toque de zombie! ¡Eh, eh, eh, ya! ¡Hala, ya! ¡Ah! ¿Pero qué está haciendo? ¡Madre mía! ¡Lástima de traje y de corbata! ¡Con lo guapo que nos había quedado! ¡Ya me extrañaba a mí! ¡Desastre! ¡Un zombie es un desastre! ¡Hala, hala! ¡Lo está rompiendo todo! ¡Vaya! ¡Eso es que le gustaba más el de papá pitufo! ¡Seguro! ¡O el de bomberos! ¡No, no! ¡Estáis equivocadísimas! ¡Estoy seguro que el que más le gustaba era el de futbolista! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Ahora el bonito ya! ¡Hala, hala, hala! Bueno, por lo menos no está tan sucio como antes ¡Vamos a dejarlo aquí! ¡Y a ver ahora cómo podemos arreglar a Lola! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Que se quede aquí! ¡Venga, venga, vamos! ¡Que se sale! ¡Que se sale el zombie! ¡No, no! ¡Tú te tienes que esperar aquí, ¿vale? ¡Que ahora arreglamos a Lola! ¿Eh? ¡Ah, vale, vale! A ver, vamos a preparar unas zapatillas bonitas para Lola que ya no es mucho de tacón y ahora te pondré un tocado en el pelo para que estés súper preciosa, Lola ¡Qué bonita y guapa estarías! Si no tuvieras esa cara de zombie, claro Bueno, venga, ya está Hemos echado lo que hemos podido Por lo menos yo creo que está tan guapa aquí antes Bueno, no nos podemos pedir peras a Lola, estrella A ver qué tal Lo veo todo blanco Ay, es que mira, la de estorpe Pero, pero quítate el velo ¡Que lo tienes en la cara! ¡Lola zombie! ¿Eh? ¡Ah! Este vestido tita es chulo Madre mía Vaya dos Esto, esto no me lo puedo hacer No me lo quiero perder, ¿eh? Ahora, ¿y ahora ya van a cenar juntos? Madre mía Bueno, chicos No esperamos el próximo capítulo Para ver qué cenan y cómo cenan estos dos zombies Y si os ha gustado el vídeo ¡Dale un like! Y no olvidéis de suscribiros al canal Y compartir con todos nuestros amigos ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!